Se va a colar y trabaja en la alcaldía. Sí, 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 sí. Estaba usando la autoridad, le van a dejar las placas, señor. Tranquilo, tranquilo que tranquilo. ¿Y trabaja en la alcaldía? Sí, trabajo en la alcaldía. Exactamente. Si quieres, tómalo una foto. Usted no puede ni siquiera retener mi documento. Es que no se lo voy a retener. No se lo voy a retener. Tome la foto. Tome la foto, señor. 17, 4, 4, 4. Y se coló, ¿no? No, sí. No, sí, necesito pedirlo para un pasaje a usted. Sí, se coló. Paquito, créame que me ganó más que usted. Usted se ganará por mucho, un millón doscientos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ollo? Lo que escuchó. Lo que escuchó. Tranquilo que ya sus placas las anoté. Más bien, usted también tiene que tener el control. No se preocupe. Sí.